hola cómo estás bienvenida bienvenido continuamos con los ejercicios rítmicos a dos voces con negra corcheas y sus silencios básicamente este ejercicio tiene 15 compases con distintas alternativas de negras corcheas y sus silencios lo que hice luego fue ir tomando cada uno de esos compases y colocarlos como una segunda voz para poder entrenarnos y poder realizar dos voces a la vez hoy es el turno de la variación número 4 y la variación número 5 para esto diseñé un audio que en el canal izquierdo se va a estar escuchando la voz superior y en el canal derecho la voz inferior la voz inferior es un poco más rítmica vamos a escuchar en la variación número 4 un bombo un tambor y un bombo y en la variación número 5 vamos a tener una especie de clap apoyando el segundo tiempo las dificultades rítmicas de cada ejercicio como estuvimos viendo y estuve explicando a lo largo de los tres vídeos anteriores hay que tener en cuenta con cada uno que realizamos cuando yo tengo que bajar de un sistema de un pentagrama al otro que está debajo para que no me confunda en la lectura de la parte superior o de la parte inferior vamos ya directamente a los audios tanto de la versión número 4 y de la versión número 5 para poder ver los ejercicios y sus complicaciones bien Gracias por ver el video. 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 Y muchas gracias.